¿Vos estuviste ayer en casa? Porque es indignante, sinceramente es indignante. Papá está y no está. Estuvo todo el día acá y no es capaz ni siquiera de atender el teléfono. La remera se la saca, la pone en la silla, la mesa del comedor es terrible, es un aguantadero. Estaba todo lleno la mesa como... ¿Te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Dame que cambio la llave. ¿Karina Gutiérrez? ¿Karina Gutiérrez está? Te quemaste. Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho no voy a verla. ¿Querés que te acompañe? ¿Karina Gutiérrez? ¿Karina Gutiérrez está? Vení, vení, pasa. ¿Cerras la puerta, por favor? Bueno. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Gracias.